Intercambiamos opiniones, la decana y su equipo nos trasladó algunas preocupaciones, pero bueno, gracias a Dios eran preocupaciones que nosotros teníamos receptadas en nuestra plataforma de propuestas, así que bueno, pudimos converger en destinos comunes en la charla, así que fue muy lindo. Y justamente, ¿cuáles son algunas de esas propuestas que están impulsando desde el Imperio de la Gente? Bueno, desde el Imperio de la Gente lo que nosotros queremos es fomentar la relación en forma activa, la relación entre la universidad y los sectores productivos de la ciudad, como también los sectores necesitados. Nosotros tenemos algunas propuestas como la creación de la Secretaría de la Agroindustria, para que la ciencia que sale de la universidad le aporte al agro, al campo y a los sectores productivos, el conocimiento necesario para que se generen pequeñas y medianas empresas, y que el dinero no se vaya a fondos especulativos, ni tampoco exclusivamente a la construcción de edificios. En cuanto a también el conocimiento de la universidad, lo necesitamos para asesorar a la gente de escasos recursos que viven en asentamientos, para transformar su hábitat en lugares donde puedan generar huertas orgánicas. Y con el producto de esas huertas orgánicas, así abandonar el sistema exclusivo de cirugio que tienen. Y para no salir del tema del cirugio, porque hay gente que vive de eso, y que a lo mejor no tiene la posibilidad de acceder al espacio de terreno para las huertas orgánicas, tenemos también las propuestas en la creación de centros de reciclado, para que además de la recolección de basura, nuestra municipalidad genere dividendos con justamente el aprovechamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos.